Lorenzo Méndez, ya más calmado, responde a la demanda de divorcio de La Chiquis Rivera, pero ya va porque aquí hay algo más. A La Chiquis y a Lorenzo los vieron juntos durante este fin de semana. Entérate qué está pasando aquí el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. La Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez definitivamente se han convertido en una de las parejas más tóxicas del momento. Ya el público no los entiende, están juntos, no están juntos, uno le monta cuernos, el otro pues hace cosas que la verdad no vamos a decir acá, pero lamentablemente el día de hoy, luego de más de tres meses de que La Chiquis Rivera anunció que ella estaba decidida en que ya no quería estar con Lorenzo Méndez, amigos, sucedió lo que tenía que suceder. Lorenzo Méndez respondió a la demanda de divorcio que La Chiquis Rivera interpuso el pasado 19 de octubre con la causa de diferencias irreconciliables. En aquella ocasión Lorenzo Méndez prefirió quedarse totalmente callado, él no nos dio explicación alguna de qué iba a hacer o qué le iba a pedir a La Chiquis Rivera. Sin embargo, el 25 de noviembre, Lorenzo Méndez fue directo a los tribunales e interpuso una nueva demanda que nos dejó con el corazón partido porque estos dos van a que han pasado cosas difíciles, pero Lorenzo Méndez tomó la decisión de que él quiere borrar el pasado entero con La Chiquis Rivera y amigos, agárrense. Lorenzo Méndez acaba de pedirle la anulación total de este matrimonio. Esto significaría que La Chiquis Rivera prácticamente nunca sucedió en su vida, ni este matrimonio sucedió a nivel legal. Esto significaría pues que lo anulen. La Chiquis Rivera aún no se ha pronunciado al respecto y pues Lorenzo Méndez nos comentaría, o mejor dicho su abogado, que muy pronto conoceremos noticias acerca de este tema. Pero realmente como esta relación es tan tóxica a nivel, en todos los niveles, pues ahora no entendemos una pequeña cosa. El mes pasado vimos a La Chiquis Rivera que estaría iniciando una relación con Mister Tempo justamente un día antes de iniciar la demanda de divorcio. Lorenzo Méndez se retiró por completo de esa jugada y pues él simplemente quiso vivir su despecho él solito. El día de hoy conocimos que La Chiquis Rivera viajó al estado de Texas para reencontrarse con Lorenzo Méndez. Todo esto lo descubrimos a través de una de las fanáticas de esta parejita, quien los vio juntos en un restaurante mexicano y pues obviamente no quiso perder la oportunidad de pedirles una foto porque vaya que los dos son bien famosos. Sin embargo nosotros no entendíamos hasta el día de hoy y resulta que La Chiquis Rivera viajó en carro y ella solita simplemente para ir a hablar alguna cosa con Lorenzo Méndez. Amigos, ¿qué opinarían ustedes? ¿Será que estos dos pues otra vez nos engañaron y toda su separación simplemente fue para una estrategia comercial de vendernos nuevas canciones, nuevos productos? Porque La Chiquis Rivera también en el momento que se besó con Mister Tempo estaba pues firmando unos contratos de su nueva línea de tequila con Mister Tempo. Mis amores, pues esto está más enredado que una peluca de payaso. Realmente no entendemos nada. Incluso pues en este nuevo reencuentro que tuvo La Chiquis Rivera con Lorenzo Méndez estuvo presente hasta la suegra de La Chiquis Rivera, la señora Paula. Esta señora quien por cierto pues hace dos semanas salió a los medios de comunicación prácticamente tildando a La Chiquis Rivera de ser una mentirosa. Incluso arremetió contra el hermano de La Chiquis Rivera diciendo que la única persona tóxica en toda esa familia era el pequeño hermano de La Chiquis Rivera. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Será que La Chiquis Rivera regresó con Lorenzo Méndez o simplemente es de esa separación nunca ocurrió? Yo estoy completamente fría. Quisiera pues atar algunos cabos y lo único que se me vendría a la mente es que quizás se reunieron para discutir pues las diferencias del divorcio o quizás La Chiquis Rivera ya se echó para atrás y no quiere la anulación completa. Amigos, hay demasiada tela que cortar y me encantaría discutirlo con ustedes aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.